Charlene José Mejía Zúñiga es el jovencito de 18 años que está siendo acusado por los delitos de asesinato en concurso real con el delito de violación en perjuicio de dos víctimas de 64 y 42 años, ambas madre e hija. Este hecho ocurrió en el Virgen, sector de la Aurora, Cucará River. Este sujeto armado de un trozo de madera les quitó la vida a estas féminas y posteriormente violó a la ciudadana de 42 años de edad. El autor del delito de asesinato en concurso real con el delito de violación en perjuicio de la víctima en el momento en que se presentó el acusado iba a bordo de una mula color negra y se acercó hacia donde se encontraba la víctima armado con un trozo de madera y propinó varios golpes en el rostro y en la cabeza hasta lograr dejarla inconsciente. Se dirigió hacia donde se encontraba la hija de esta en la deinerro de Dávila y utilizando el mismo trozo de madera procedió a darle un golpe en la cabeza. Admítase la presente acusación, impóngase la medida cautelar de prisión preventiva al acusado. Moisés Andrés Rodríguez Trujillo, alias Cuzuco, es el joven señalado de protagonizar un enfrentamiento en el barrio 19 de Julio, quien con machete en mano agredió a Justo Pérez, mismo que se defendió y también le provocó un machetazo en la cabeza a este procesado. Por el delito, dio un cilindrado de frustración. El acusado, Moisés Andrés, no manifestó que si no le daba el dinero que le había pedido anteriormente, le iba a fregar sin mediar palabra. Le propinó varios machetazos a la víctima, uno en el rostro, sobre la ceja derecha, uno en la región occipital, uno en el brazo derecho y otro en el grupo izquierdo. La Policía Nacional ha iniciado un plan estratégico involucrando a líderes comunitarios y religiosos para evitar que más actos de violencia se estén dando en el Caribe Sur. Desde Bluefield, Miguel Ipsandoval.